¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, está bien ¿Sabes que contás lo preparo y lo comés? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, no sé, quédate con ella Me preguntaba si te querías ganar plata Obvio Te vas a ganar 30 dólares 30 dólares sí Ahí no más, ahí no más 30 dólares sí Ella te deja ponerme bronceador No No, pero no Pero no Te pongo bronceador a ti No, igualmente, ella no Pero bronceador y al espalda No, entonces Peormente No No, igualmente Son 30 dólares amiga para irse a comer un buen pescado frito No 50 dólares 50 No señorita, muchas gracias ¿Cuánto? 50, ve, huélalo, huélalo Mmm, rico Sí, sí Ay, ya, está bien Sí, sí Sí, sí, sí No se lo va a hacer bronceador Ya está bien. ¿Esto puede ser? Ya, pues a ver. Ya estoy enamorada de la película de la novela, creo que me sale enamorando de usted. Claro. No, no creo. Ya, pues entonces, ¿por dónde va a empezar? No sé, pero no tiene que empezar. Por la espalda, a ver. Mire, ve. 50 dolaritos. Solo por poner una cremita. Pero ponganme bien, porque si no, luego por un lado y por el otro no. 50 dolares se va a ganar, amiga. ¿Cómo se llama? Angie. 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 ¿Annie? Sí. Ya, pues, Annie. ¿50 dolares para qué? Ey, ey. ¿Qué es todo el cuerpo? Pues eso no es tuyo. Angie, ¿qué se le llama? Au, fue hace muy du... No, 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 no. Claro, no, 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 no. Suave, suave, suave. ¿Pero por qué te pones nervioso? ¿Si solo estás... Es que estás tú y le estoy poniendo y me diciendo...? Pero por eso no te tienes que poner nervioso. Son... 50 dolares. Sígele que es 50. Solo me está poniendo pronceador. Hoy. Estas poniendo, no estás... Lo le estoy poniendo, pues... Pero, ¿cómo más me va a poner? Pues tiene que tocar. Sí. Pero no por esa manera, como le tengo... Estoy como loco, y... No. Oye, ya, oye. Oye, calma. Tú eres como... Viste, así como media ropa. Oye, entonces quédate con ella. Listo, yo me voy. Oye, no me tire el bronceador. No, quédate con ella, no me molestes. Salen, déjame en paz. El bronceador con marijas. 50 dólares. Déjame en paz. 50 dólares. Sí, la toca. No, pero si... Oye, acaso que... Yo no sé. No, sale. Me voy a dejar el bronceador, así que no. Oye, yo sí. No, 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 no. Y eso que no, sale. Oye, tenía que terminar. Me faltaron los brazos, el abdomen y dejaron las cosas.